Bienvenidos ciclo, bienvenidos ahí los que están en casa, bienvenidos aquí en el estudio listos para empezar una mañana activa con buena música, buena vibra mi nombre es Antonia para los que no me conocen vas agarrando los que están aquí pesitas si estás ahí en casa te voy a repetir rápidamente las posiciones de la bici tercera, barra del centro, barra de abajo, segunda y primero lo más cerca al cuerpo básico, rodar con tus rodillas cerradas, abdomen contraído, espalda larga, los hombros van relajados somos espejo, yo marco con mi pierna derecha, ustedes con la, digo al contrario, yo marco con la pierna izquierda, ustedes con pierna derecha que queremos lograr, fluir en la bici, rodar con el beat, buena postura para no tener ningún dolor ni ningún problema, vamos a quitar toda la resistencia en cero, vamos a ir poniendo tres vuelticas de cero, nos vamos acomodando listo equipo revisa que esté bien ajustada la bici bienvenidos allá en CMAX ¿cómo están? ahí acomodándose a ver, saludo Ana, Diana unos segunditos para que se acomoden listo, si ya estás listo ahí en casa o aquí en el estudio vamos a esperar 30 segunditos pero mientras tanto vamos activando no quiero que gires tu cabeza dando vueltas derecha e izquierda nos devolvamos voy a subir hombros y soltar respiro vas a tomar ahora una respiración profunda inhalando, sosteniendo el aire voy derecha e izquierda y vamos botando la pereza los lunes no sé por qué pero cuesta triple cambiando esa energía y suelta fuerte conmigo nuevamente una última inhalación sostengo el aire suelto fuerte y aplausote ciclo vámonos con toda listo equipo listos ahí en CMAX yo los saludo Mariana, Ana, Diana Big, Mónica, Regina nos fuimos tres vueltas de cero equipazo vamos a entregarlo todo conmigo nos fuimos arriba tus manos en tercera vamos respirando quiero ese cuello relajado hombros abajo revisamos esa postura vamos CMAX nos fuimos vámonos calentando eso es lo vas sintiendo y el cuerpo va respirando y se va quemando aquí eso equipo goble tapa eso quiero ese cuerpo en bloque o si más sencillo eso eres suavecito te mueves y aquí que va equipo doble press doble press ese cuerpo está simétrico en el centro sencillo cada que bajas presionas vamos CMAX bien arriba te quedas arriba eso es CMAX ciclo cuarto más quiero que sientas como empieza a subirse la temperatura segura que el cuerpo va soltando siempre la canción más dura es la primera doble tapa suavecito cuatro tres dos sencillo bien atrás muy bien cuatro tres dos doble press dos push dos mira mis brazos son dos pistitos cerrado abierto press push cuatro tres equipo un tiempo eso es cuatro tres dos quédate eso arriba vamos Juan Moni y Ana cuarto más dos tapas eso vamos aquí sencillo bien atrás de esa cadera cuatro tres dos doble press doble push quiero que empujes todo el cuerpo entra en el movimiento muy bien y en cuatro tres dos suéltelo eso eso equipo espero ya estés con calorcito con el corazón acelerado vámonos ni te me sientes que pierdes la sentada vas a ponerle dos vueltas más desde donde estás vámonos side to side sí más arriba aquí paso nos fuimos side to side es aquí un dos fuerte cuatro segundos llevo mis pies paralelos al piso jalan y empujan igualito cuatro tres dos dos tiempos tus brazos cambian eso espalda larga me quedo equipo súbele una entera borracho y loco balanceate corazón y onda siempre brillará y yo te amaré entonces toco al centro y atrás uno uno acá y acá estamos ciclo vámonos al tiempo atrás eso fuerte vámonos lo tienes primera igual acá mira como voy atrás muñecas hacia arriba cuatro tres dos side to side eso eso es cómo vamos equipo media más qué debo sentir empieza a cortarse la respiración en bloques eso y mi corazón idiota quiero que te cueste aquí qué qué paso media más te amaré te amaré por siempre sin más un dedito arriba que sea tu amigo equipo combo centro combo primera Sigo, no paro, otra oportunidad de que me salga la coreografía, sale repetir y repetir, eso es, vamos que estoy contigo, última, última, suelto, bien, aceleramos o qué, vámonos, equipo agüita y a darle, aquí paso, dos de cero, no quiero que rebotes, cola bien puesta, sale, vamos, vamos, eso, priesta hacia el abdomen, solo ruedo, bien, cuatro, tres, dos, doble presa, ojo, vamos a subir, tercera, con un cuarto más, sin más, vámonos, corre que voy detrás, doble unico, doble tapa, me siento, no suelto el beat, mi pie va a pedaleo redondo, mismo, misma cadencia, abro los tiempos, vamos sin más, cuatro, tres, cierro y abro, ahí viene, empiezas a sentir esas cosquillas, cuatro, tres, dos, suelta, tercera, hágale, vámonos, si más, para arriba, dale, cuatro, tres, dos, dos y dos, sostengo, cuatro, tres, dos, suelta, bien, equipazo, vámonos para arriba, tres y media de cero, equipo, dale pues, descansamos como en 35 minutos, arriba, tres y media, si más, para arriba pues, cuando te mueves, eso, mueves así, así, llevo el beat, con mi pierna, derecha, así, así, doble codo, solo codo, mi cuerpo está en el centro, dos al tiempo, sencillo, cuatro, tres, dos, quédate aquí, voy a hacer dos, dos, dos y dos, abro, derecha, cierro, izquierda y vamos, cuando te mueves, cierro, izquierda, abro, así, así, cuando te mueves, presiona, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, así, así, suelta, tú me tienes un trance, carga, cuando bailas, tú me sacas de balance, vamos Jesús, tres, vamos, cose, hey, solo aquí, va, ca, doble codo, va, hey, sencillo, cuatro, tres, dos, dos, coreo, cierro, izquierda, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, sencillo, cierro, cruzo, abre, cuatro, tres, dos, suelta, va, subele, si te vienes pa' la orilla, sube la marea, si puedes, eso es mi Ale, la pose, tú te ves, tú te ves, guínalo, como nadie, mamá, más se ve, más, equipo, vas a hacer, doble press, en antebrazos, bailando así, nadie lo hace como tú, antebrazo, hey, nadie lo hace como tú, sencillo, espalda baja, espalda baja activa, uno, 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 tres, dos, me quedo arriba, hey, dale, regina, Moniana, Julián, dale, relájame hombros, no estoy aquí, acá, eso, púlsalo, pulso, mis codos alineados, cerrados, hey, hey, hasta abajo, cuando tu pierna derecha baja, es que bajas tu cuerpo y empujas, ahí voy con el beat, suéltalo, que posee una montaña, poderosísima, listos, empecemos con confianza, metemosle ocho, ocho vueltas, desde donde estás, espero que tengas por ahí, cuatro ahí, arriba, que quiero, mi cuerpo, se pone en posición de montaña, llevo el cuerpo un poco hacia atrás, pecho abierto, cadera, entierro talón, cuatro atrás, hey, Ale, que el camino es largo, cuatro, solo las ruedas, vamos, atrás, equipo, dos tiempos, Quique, empiezo a sentir, cómo va a quemar, esas fibras del músculo, aquí es donde rompo, y genero condición, cuatro, tres, aíslo, manos, segunda, acá, respira, equipo a los tiempos, un tiempo nomás, eso es, me encanta, hay quema, sostengo, cadera en el centro, aprieta, cuatro, tres, dos, suéltalo, cala con media más, aquí que, si puedes, cuatro atrás, atrás, dos tiempos, dos tiempos, si puedes, mi Quique, hágale que ya vamos por la mitad, quédate, side to side, respiro, aíslo, manos acá, miren el espejo, C-Max todos arriba, espalda larga, nadie se sienta, ya que estamos tan tranquilitos, media más, igualito con esta variación, y ubicación, quemando, sencillo, sencillo, sostienes, vamos encima, izquierda esa cadera, vamos, sostengo si puedes, cuatro, tres, dos, suelta, eso, uno cree que no puede, y si puede, vamos, un, dos, derecha, izquierda, último, cuarto, ahí es, ahí es, donde quema, donde crees que no puedes más, supera esa barrera, cuatro atrás cadera, diez paralelos, se corta la respiración, dos tiempos se vuelve anaeróbico, quédate, ya llegó, ya llegó, vamos ciclo, nadie dijo que era fácil, conectados aquí, vamos que viene bajada, suéltale cuarto, cuatro abajo, suerte equipo, agüita, y nos fuimos, aquí paso, de una, vas a ponerle, tres, de cero, vamos ahí, recuperamos la respiración, lo más fácil, para así ver, si hiciste tu montaña, es que se corta el aire, hey, equipo, ojo, dos, dos, cuatro, dos, dos, y cuatro, y cuatro, listo, eso es lo que vamos a hacer, no más, va, doble, ah, sencillo, doble, hey, sencillos, doble, sencillos, suelta, suelta, tercera, carga, ah, entonces, vas a K2, hey, mira mi agarre, todos cerrados, todos cerrados, sencillo, hey, hey, qué hago, trabajo, parte posterior del brazo, me quedo, hey, chimas, arriba, carga, dos y dos, sencillo, doble, 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 quédate, va, carga, vamos equipo, no suelto el beat, dos, dos, si lo pillo por la calle, dice, dos, borrón, sencillo, quédate, esa es, chimas, va, púlsalo, mira mi agarre, todos cerrados, te doblas, tercera, gira, 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 mano segunda, dos y dos, dos, doble, doble, sencillo, sencillo, cuatro, quédate, borrón, sencilla, suelta, no más, sencilla, suelta, cargas, unos segunditos, si puedes, si puedes, si puedes, que bueno, equipo, suben desde donde están, tres vueltas, seis y media, siete, debo quedar, vámonos, equipo, side to side, este es el beat perfecto, vamos que puedes, sin más conmigo, un, dos, respira, que quiero, encuentro, ese punto simétrico, mi abdomen fijo, mi cadera, mirando hacia el frente, nos ruedo acá, cuerpo en bloque, cuarto más, equipo vamos a aislar, con apertura, abajo abierto, manos en barra del centro, presiona, quiero que lo pulses, tu espalda baja activa, reviso rodillas, que estén cerradas, y que no estén muy adelante, cuatro, tres, dos, side to side, arriba, cuarto más, me conecto, me permito fluir, y soltarla, equipo que vamos a hacer, ojo, un, dos, tres, cuatro, cuatro, y cuatro, repito, cuatro, listo, eso es, la coreo, sencilla, carga, equipazo, cuando bajo, trabajo, todo mi tren superior, fuerte, carga, c-max, derecha, izquierda, abro cuatro tiempos, en tercera, y voy a primera, vámonos, limpio ese movimiento, dos tiempos, eso, derecha, izquierda, eh, cuatro, tres, sencillo, solo abro, solo abro, fuerte, hasta abajo, profundo, bajo, suelta, aíslo, como al principio, equipo, sube conmigo, media, eso es, pulsa, suéltalo arriba, carga, c-max, ciclo, ciclo en casa, toque, tres, cuatro tiempos, dale mi chiche, top, si puedes, vamos, Amplio Solo abro tercera Cuatro, tres, dos Aíslo cuatro acá Y cuatro abajo Aíslo cuatro Subo y bajo cuatro Aíslo bajo Bajo cuatro Dos tiempos Neutro bajo Lo suelto, lo suelto Subele cuarto más Despacio Solo pulso centro Derecha, izquierda Ya llego Besado Si puedes Y en cuatro Tres, dos Suéltalo de todo Bien ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¿Listos? Sí, Max Ciclo, lo han hecho increíble Eso es Aplausos a los de allá Y acá Vámonos Kipo, tres de cero Tus manos Abiertas en barra de abajo Kipo Ojo Acá Dos Mira mis codos Presiona Presiona Pecho abierto arriba Kipo acá Mano derecha Cambia Dos y dos Cambio Sencillo Derecha arriba Izquierda abajo Cuatro Tres Dos Suéltalo Segundo Carga Vamos Vamos que está rápida Si puedes Acá Vamos Pecho arriba Acá Solo ruedo Dos y dos Mira mi cuerpo Mis rodillas pasan Pegado Sencillo aquí que va Vas a poner Tu mano derecha Sobrebarra el centro Dos y dos Cambio 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 Dos Sencillo Doble Doble Sencillo Cuatro Tres Dos Suelto Y me regalo un fuerte aplauso Vámonos Equipazo Un side to side rapidito Antes de pesas Listo Ponle seis y media Arriba Que quiero Recuperación activa Equipo Equipo Carga Me recupero aquí Estos movimientos side to side Donde puedo mantener Mayor Resistencia No quiere decir No quiere decir que es más fácil Es distinto El corazón Bombea distinto Dos Dos Y cambia Va 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 Sencillo Sencillo Cuatro Tres Dos 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 tiempos Auro y su Sencillo Sencillo Cuatro Tres Dos Side to side Carga Eso es Va Otro poquito Que si Empieza Cuatro Tres Dos Aíslo Equipo Equipo Quítale Dos vueltas Y en cuatro Tres Dos Acelero Va Acelera Se vuelve un buen Con carga Vamos IMAX Estoy contigo Corre 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 Quítale otro cuarto Acelera Acelera Más al doble Vamos A elevar ese corazón Perfecto Síguelo 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 Suelto Bien Esos cambios 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 De Aceleración Y de beat Son increíbles Para el corazón Listo SíMAX Dedito hacia arriba Si estás conmigo Eso Arts Vámonos Agarramos mancuernas Listo Pongo carga Me concentro Me concentro entre el superior Acá Dos Pam Pam Dos Sigo acá Acá Sencillo Pam Pam Aprieto Espalda larga Lleva Lleva tus codos A tocar el tronco Y vos me conecto con el sector que estoy trabajando Márquete el brazo Cuatro Tres Dos Pulso Paz Dos Acá Y chivas Estira espalda Sencillo Sencillo Ábrelo en las frenas Pulso Y estiro Sube Cuatro Tres Dos Volteo Cruza Doble el tiempo abajo Sencillo Cuatro Tres Quédate Y te redondo Pam Redondo Se hombro Cambia Redondo Ángulo de noventa Cuatro Tres Cuatro con derecha Acá Uno Dos Tres Tres No va con los brazos Simax Acá Dos tiempos redondos Mira Sencillo Cuatro Tres Pa Acá No lo va a combinar el ángulo de noventa Si Max conmigo Si Max conmigo Mantén el codo arriba que no se derrita Sencillo Redondo ese hombro No lo va a combinar el ángulo de noventa Cuatro Tres Quédate acá Dos Relajo ahí unos segundos el hombro No subo hombro acá Cuello largo Cuatro Tres Dos Sencillo Simax No subo hombro No hago esto Acá cuello largo Vamos Simax Juan Pulsa Vamos a trabajar un poquito el tríceps Abdomen al frente Cuatro Tres Dos Suelta Doble atrás Ese tríceps bien estirado atrás Doble va Dos Bien atrás Eso sí Max Lleva un beso abdomen al frente Cuatro Tres Sencillo Fuerte Dale 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 Empuja bien atrás Doble Sencillo Doble Cuatro Sencillo Quédate atrás Pulsando Cruzo atrás Cuatro Tres Dos Subo dos Cruzo dos Dos Bien arriba Si puedes Va Cuatro Tres Extiendo y subo Salvaos por la canción Salvaos por la canción Equipazo Vámonos Dos canciones Y se nos acaba la dicha Vamos con toda Te quiero con tres vueltas y media Arriba Sí Max Sí Max dos y nos vamos Sí pues Arriba Tú eres la razón Que me arroba De cero tres El corazón Ahora sí Lo que yo voy a dar Que yo voy a dar Para mañana Para mañana Tú Giro ¿Por qué razón? Sin consulta Te hiciste amar Equipo Lo que es la vida Dos Me enamoré de Dios Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trétalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Bésame Bésame Equipo Equipo Camino hasta abajo Dos Por qué razón? Por derecha Sin consulta Cuatro Equipo bien Sigo derecha Corio Pulso Sigo Mi corazón Es delicado Porque una vez Fue lastimado Trétalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Bésame Círmame Suelta Hey Muy bien Dale, dale Esta y otra Solo pulso abierto Alquilador Cuatro Tres Obliguos aquí Pulsando Dos Centro De izquierda Centro Derecha Centro Izquierda Suelta Bien Ahora sí equipo Final De cero Pongámosle dos Listo C-Max Ciclo en casa Y arte en mi corazón Vamos con toda Dos de cero Arrematar Voy a empezar Dos oblicos derecha Dos cierro Dos oblicos izquierda Vámonos Vámonos Cierro Cierro Izquierda Dale La mirada gira Va Va Sencillo Ciclo Ciclo Dale Dale Cuatro Tres Dos Suelta Ciclo Ciclo Subimos a segunda Apláudela conmigo Arrío Córrelo Cuatro Cuatro Tiempo atrás Pegando Sin sentarse Nos fuimos Pego Otra vez Dos Bacados acá Sencillo Cuatro Tres Dos Siéntate Una Una Y churriamos el lunes Y pasó ya lo más difícil Y cumpliste contigo Media Equipo está cortica Quiero ese corazón En las nubes Tu boli está intacta Repite escorio Dos Cierro Giro Sencillo Ciclo Poderosos A reventar Cuatro Tres Dos Suelta Y aplaude Seguido No escucho No escucho No escucho Sí, Max Arch Listo Segundo Arrío Voy a Tremar Tremar Seguido Ya les dije Cuatro Tres Dos Nos fuimos Dos tiempos cada uno Sencillo Dos Seguido Seguido Cuatro Dos Seguidos Dos Doble Última Suelta Qué buena Regálense un aplauso Aguanto Equipo Suelto Respiras Manos aquí en el corazón En esto Dos segunditos Me habito Me reconozco aquí y ahora Aquí en el instante presente es toda la vida Todo el poder del momento Solo me observo sin juicios Reconozco mi trabajo El esfuerzo La voluntad Suelta fuerte conmigo Vamos a tomar una respiración profunda Inhala sus sienes el aire Encima y regálate otros Dos minuticos Llevo derecha e izquierda Hacia oblico Jálalo Y lo otro Y sueltas fuerte Entre las obras Abrimos pecho Su somoplatos se abre Conchita Pego el abdomen atrás Como si te jalaran Cruzas derecha Muñeca a un lado Tu cuello largo Hombros abajo Y cambia Gira Gira Al otro lado Codo izquierdo atrás Tu espalda larga Abres el pecho Aquí pegadito Cambiamos Derecha atrás Bien pegada Bien pegada Como si quisieras tocarte El centro de la espalda Y suelto Voy a llevar Freno de emergencia Pierna derecha Adelante Izquierda Atrás Vamos C-Max Manos en tercera Inhalo Clavo mis talones Trato de pulsar Como si quisieran Tocar el suelo Y soltando el aire Todo el peso atrás Y presiona Acá Tomamos aire Pegadito al manubrio Inhalas Cambias Izquierda Adelante Entierras Talones Los pulsas Y nuevamente Suelto el aire Atrás Ahí Presiona hasta abajo Que se estira Toda tu pierna De atrás Esos cotidiales Los gemelos Lo que más trabaja Sin duda Es la pierna Pero si Enfocas También tu pensamiento Y la fuerza En otras partes Del cuerpo Te prometo Que lo trabajas Inhalo profundo Voy arriba Freno de emergencia Me bajo por el lado derecho Equipo Llevamos Pierna derecha Sobre izquierda Haciendo una sentadilla En el aire Que quiero que mi rodilla Izquierda No pase la punta del pie Con tu mano Como si tú estuvieras sentando Presionas Eso Cambiamos Izquierda Sobre Derecha Ahí Presionas con tu mano Izquierda Rodilla izquierda Y vamos arriba Abres tus piernas Al compás Puntas hacia afuera Y hago una sentadilla Profunda Voy a pulsar ahí Abierto En el aire Presiona Que se estire Voy a poner Mis manos Sobre el piso Y voy a empujar Y estiro Me balanceo Subo despacio Desenrollándome Lo último que subo es tu cabeza Cerramos piernas Última inhalación Te expandes Juntas manos Canalizas todo ese amor y buena vibra Pensamientos Palabra Corazón Equipazo Abrazo Pegotudo Cochino Amoroso Y poderoso Aplausote Si Max Los que están ahí en casa Arts Gracias por venir Por conectar Por rodar conmigo Siempre es la mejor terapia Y empezar con ustedes lo mejor Si Max Chao Nos vemos viernes 10 de la mañana Cualquier cosa me escriben Me preguntan ¿Cómo te fue? Tregunta Ech Motor Tregunta O Tregunta 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 O Tregunta Gracias.